Este tipo de trabajo es para las personas que les da miedo hacer las cosas. Son las personas que tienen que seguir adelante, improvisar también, porque dañando es lo que uno aprende. Es muy bonito que uno llegue a su casa y uno vea como un mueble dentro de la casa, y uno diga, uff, eso lo hice yo, esto lo hice con mis compañeros. Entonces, es como una vaina muy chévere ya, que uno vea como el trabajo que uno ha hecho, que uno lo vea reflejado bien lindo en la casa de uno. Eso no trae beneficio, porque, bueno, digo yo pues que debe ser chévere al principio que uno triunfe y después. Yo digo que uno después no goza nada, pero en cambio en esto, uno desde muy temprano uno aprende cosas y con el tiempo o en el futuro uno puede llegar a montar un taller o una fábrica donde le puedan venir beneficio a la familia uno, a la comunidad y hasta el mundo entero. Y puede generar empleo. Gracias. 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 Gracias.